Después de haber vivido juntos La vida poco a poco va acabando El tiempo no se detiene, va pasando y va pasando Se fue mi amor de mí, no sé si volverá Pero presiento que su amor jamás podrá vivir feliz nunca en su vida Se fue mi amor de mí, no sé si volverá Pero presiento que su amor jamás podrá vivir feliz en su vida Tendré que acostumbrarme a vivir solo en silencio Tratar de enamorarme y olvidarme de tus besos De aquello tan bonito que quedó de nuestra hoguera Solo quedan cenizas de dolor y de tristeza Se fue mi amor de mí, no sé si volverá Pero presiento que su amor jamás podrá vivir feliz nunca en su vida Se fue mi amor de mí, no sé si volverá Pero presiento que su amor jamás podrá vivir feliz nunca en su vida Se fue mi amor de mí, no sé si volverá Pero presiento que su amor jamás podrá vivir feliz nunca en su vida Se fue mi amor de mí, no sé si volverá Pero presiento que su amor jamás podrá vivir feliz nunca en su vida Pero presiento que su amor jamás podrá vivir feliz nunca en su vida